Bueno, aquí tenemos las herramientas necesarias para cambiar los pañales de un niño, nos falta pues únicamente el bebé. Pero bueno, lo interesante de este pañal es que se trata de un material totalmente biodegradable y reutilizado. Entonces, ¿cómo funciona este pañal? Tenemos tres piezas, una pieza de ropa, que sería el pañal, la parte exterior del pañal. Tenemos la parte interior, la que va en contacto con la piel del niño. Y tenemos una parte de plástico que se puede lavar. Entonces, lo que hacemos es encajar desde la parte interior en lo que es el pañal de ropa. Una vez tenemos esto enganchado, lo que podemos hacer es introducir lo que sería obtenido el pañal. Esta parte es la que diferencia a este pañal. De hecho, del resto de pañales es porque esta parte es la única parte que además vamos a tirar al váter. ¡Eco! ¡Voilá! Entonces vamos a traer al bebé. El pañal una vez se ha utilizado. Normalmente, esta parte es la única que realmente se ensucia. Entonces es muy sencillo porque al ser la única parte que además vamos a tirar al váter, en ocasiones hay un poco de caca que puede manchar esta parte del pañal. Entonces lo que solemos hacer es quitar esta parte de plástico. Esto se puede lavar sin ningún tipo de problemas. Y esta parte también se puede bañar como cualquier pieza de ropa. Entonces el truco consiste en tener más de un pañal. Cuando tenemos que desechar la parte del pañal, es muy sencillo. Nos marca con una pequeña línea azul el lado por el que tenemos que empezar a romper el pañal. Lo único que hacemos es abrir la compresa que ha estado dentro del pañal del bebé. Hemos arrancado toda esta tira lateral y a continuación lo único que tenemos que hacer es abrirlo del todo. Lo abrimos de este modo y digamos que la parte interior del pañal cae por su propio peso. Una vez la parte interna está en el lavabo, lo único que tenemos que hacer, esto lo sabemos hacer todos, es tirar de la cadena. Pues básicamente el resto los utilizas únicamente en la cisterna de agua para, digamos, lavar el pañal. De hecho este pañal es una especie de innovación y ha recibido incluso un premio por tratarse del primer pañal certificado como producto Cravel to Cravel, que significa producto de la cuna a la cuna. Por lo que es lo mismo, capaz de ser totalmente, digamos, reutilizado una vez todos sus componentes han perdido su vida útil.